Voy a aprovechar que llama Fausto Cali. ¿Cómo está, Fausto? Fausto. ¿Cómo está, Fausto? Excelente, hombre. En la chambeada, en la chambeada. Sí, estamos al aire, Fausto. Démosle viaje. Dígense que estuve viendo la noticia. Sí, dicen que hubo ahí más de 100 despidos. Yo dejé el interrogante. Bueno, si son paracas, dije yo, ni modo. Claro, está bien. Si tienen clavo ahí, pues no hay otra alternativa. Si los despiden y les dan inmediatamente sus prestaciones, ni modo. Pero si es por política, ya es otro tema. No, yo no estoy acostumbrado a eso. Fíjense que por eso le hablo a don Eduardo, porque vi ahí la noche de la mañana. Estaba en un medio de comunicación, pero le digo yo, le voy a hablar a don Eduardo porque es mi amigo. Claro. Porque además a los periodistas, pues, ejercen una labor informativa. Ejercen una labor importante de fortalecimiento de la democracia del país. Y yo he sido muy respetuoso de eso y de la libertad de expresión, además. Porque considero el trabajo que hacen los periodistas, al final, fortalece la democracia. Por eso aquí no me lo cierro a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista, y usted lo sabe. Pues fíjese que la institución la encontramos luego de que llegamos a la administración. Usted sabe que esta es la institución que menos conflicto causa en el país, porque hemos tratado de dar resultados con nuestro trabajo. Usted no ha visto noticias de esa naturaleza, de masacres laborales ni nada por el estilo, porque hemos tratado de respetar a todo nuestro personal que ha laborado dentro de la institución. Sí, porque es ilógico en aduanas despedir a quien puede sumar, restar y dividir a alguien que no pueda. Correcto, entonces le explico. Nosotros empezamos a hacer pláticas con el Fondo Monetario Internacional, específicamente el CAPTAC, DR, y con el BID, cuando llegamos a la institución. Y le dijimos, denos un diagnóstico de esta institución. ¿Qué arrojó el diagnóstico, don Eduardo? Yo recuerdo que a nivel centroamericano y a nivel mundial, las aduanas fortalecen su parte operativa en vez de su parte administrativa. ¿Y dónde le estoy hablando de parte operativa? Le estoy hablando de regímenes especiales, donde están las empresas exoneradas. Le estoy hablando del área de fiscalización, donde se fiscalizan a los evasores y defraudadores de tributos. Le estoy hablando de la parte de tecnologías de la información, donde se automatizan y desarrollan los procesos. Le estoy hablando de inteligencia aduanera. ¿Qué encontramos en nuestra institución, don Eduardo? Un desbalance. Se llenó aquí la parte administrativa y dejaron olvidada la parte operativa. Por eso es que uno ha visto tanta defraudación y tanta evasión de tributos. A raíz de ese diagnóstico y de ese análisis que nos hace el Fondo Monetario y el BID, nosotros tuvimos que tomar la determinación de reestructurar la parte administrativa para que esas plazas las utilicemos en la parte operativa. En otras palabras, licenciados Autocales, quieren gente más en calle. Correcto. En la parte operativa. Queremos, mientras el SAR tiene 300 auditores, ¿sabe cuántos tenemos nosotros, don Eduardo? Sí. 40. Nada. Y ustedes son los responsables de todas las aduanas. ¿Cómo dice? Y ustedes son los responsables del tráfico que se ve en todas las aduanas. 26 aduanas del país, don Eduardo. Entonces, mire, don Eduardo, yo solo quiero que el pueblo hondureño conozca que, en principio, soy abogado y eso me ayuda mucho para gerenciar la institución para conocer los procesos. Y he sido, sobre todo, un funcionario público responsable con el ejercicio de mi cargo. Aquí no tomo decisiones con base a un partido ni nada, porque eso no me interesa. Aquí tomo las decisiones para mejorar el país. Y usted va a ver, don Eduardo, a partir del próximo año, esa reestructuración, cómo nos va a ayudar para tener más fiscalizaciones, para tener más investigaciones, para contribuir a este país con mayor recaudación de tributos. ¿Por qué los tributos que recaudamos al final? ¿A dónde se van? A la escuela, al centro de salud, al bono cafetalero, al bono tecnológico, a la infraestructura carretera. Entonces, la decisión, don Eduardo, que quede claridad del pueblo hondureño, es una decisión que no solo lo hacemos nosotros porque identificamos eso, sino porque organismos internacionales nos dicen, ustedes tienen una aduana debilitada en esas áreas. Pero esa gente ya fue despedida o la van a readecuar a la parte operativa. No, como esas personas estaban en la parte administrativa, no tienen el perfil para estar en la parte operativa. Pero además de eso, don Eduardo, yo le quiero manifestar que antes de tomar esa decisión, nosotros lanzamos un concurso, ahí está publicado en las redes, nos vinieron 4.000 currículos. En esos 4.000 currículos vamos a escoger vías de entrevistas, que ahorita ya él está practicando polígrafo, porque la institución no va a volver a ser pulpería de ningún político, don Eduardo. Esa institución no va a ser pulpería de ningún político. Los procesos los vamos a seguir acorde a ley. Bueno, Fausto Cáliz, yo aquí en HCH, a nombre de los hondureños, porque cuando uno está joven hay más agilidad, más visión. Mire, cuando uno viaja a Nicaragua, aquí por las manos, uno siente la diferencia entre la aduana de Honduras y la aduana de Nicaragua. Cuando viaja hacia El Salvador, yo llevé a mi mami ahorita, porque ella conoce mucha gente allá, 84 años, la llevé aún así en esta temporada murazánica. ¿Y qué diferencia entre la aduana de El Salvador y la aduana de Honduras? Yo quiero pedirle a Fausto Cáliz, pídele a la presidenta, porque yo sé que usted capta los fondos para pagar.